bueno este otro campito de aquí de aquí de de los llanos copellito copellito oye que nombre señores copellito copellito que significa copellito son cosas que la gente habla mucho en los países fueras que dicen el vocabulario de nosotros un vocabulario no igual que el de ellos por los nombres que nosotros no inventamos porque el copellito de realidad no lo buscan en diccionario pasa que yo no entiendo aquí la gente de la república americana lo que inventa porque es un inventado inventado sí mismo algo fabricado o fabricado o algo que se que se hizo en el sentido copellito copellito no está en el diccionario y si quitar significará significaría alguna otra cosa porque ahora yo que yo me refiero es que siempre aquí le dan látigo los extranjeros por los nombres que tienen en la cosa yo sé por ese lado estoy haciendo otro vídeo más de los batallos porque todo estos son campitos donde la gente es muy es muy es muy rural rural o sea que son gente de campo que va un poco a la ciudad y viven aquí su vida toda su vida tranquila pero no se preocupa más de demanda nada que de sobrevivir y de ahí viene que la gente o sea en el sentido que esos son los nombres que le llegan pero ese nombre yo para paloma también con copellito bueno ya me cambié a la humedad con copellito ahora llegamos llegamos a otro sector que se llama los mella los mella es un apellido ustedes saben que los mella mella fue padre de la patria un libertador que aquí en la República Dominicana peleó junto a San Pablo Duarte y murió murió también él fue fusilado ese es el apellido de ese apellido era mella los mella no son familia de los muchos hay muchos mella pero eso es que vive muchos mella por aquí y le pusieron los mella igual que los martini hay campos que le dicen los martini porque los martini eran los dueños de esos sectores de esa área y así le ponen el nombre pero copellito no sé todavía me da que copellito me sigue rebalando la palabra copellito a la entrada de aquí veo un cañón no sé si es fabricado original o qué parece que original el cañón a la entrada son los seres llanos parece que aquí parece que aquí tradición tradición de amor a la patria parece que Selentino Duarte vivía aquí o sea que Selentino Duarte Vicente Selentino Duarte fue uno también es familia de Duarte que parece que pelearon también pelearon bueno buena estructura de un caballo pelearon también contra la independencia se mete el municipal de ese lado no sé si no le gustó se me gustó que se me gustó y también me gustó y Gracias.